Hoy me he despertado y éramos dos Éramos dos Desdobladas Hoy me he levantado y éramos dos El mismo cuerpo Las mismas manos Una ha salido hacia la estación Por el último tren Que me lleva al trabajo Otra buscaba por la ventana Un nuevo camino hacia lo alto Y al mirar al suelo he visto otros pasos Que me han conducido hasta un nuevo avión Hemos despegado hacia el cielo blanco Y ahora viajo por el vacío Flotando en el espacio Y flotando sin gravedad He mirado Desde lo alto he visto algo raro Y era yo Y era yo Que nos fuera a juntar de nuevo Aquí tan cerca del sol Que nos fuera a juntar de nuevo Y en un descuido has visto una estrella Y era yo En el espacio En el espacio En el espacio Has sentido algo extraño Y has sonreído Te he visto desde el espacio Te he visto desde lo alto Flotando en el espacio Flotando en el espacio Gracias.